Mi papá pasó de la obesidad a la diabetes y le amputaron una pierna. Cuando pierdes a una persona duele mucho, una vez. Pero cuando la pierdes poco a poco, duele tanto, tantas veces. Y más, sabiendo que la obesidad y la diabetes se pueden prevenir. Si tienes sobrepeso, puedes tener diabetes y no saberlo. No te confíes, más vale prevenir. Estamos trabajando por ti. Instituto Mexicano del Seguro Social